Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta The gun and square rules are human without illusions A sad range on earth, a sad face, is that what we come to? Fly, robbing, fly Fly, robbing, fly Pop up to the sky Fly, robbing, fly Fly, robbing, fly Fly, robbing, fly Fly, robbing, fly